¡Buenos días mundo! Soy Martín y bienvenidos a mi canal. Hoy es mi último día en Los Ángeles, ya está casi terminando y vamos a venir a ver aquí el atardecer, pero al final pues está todo... ...conumbrado y hace un poco de frío. Quería traer un vídeo inmediato porque hemos llegado ya a 100.000 y es que, mira, no me entre la cabeza. Como de los 9 días que llevo en Los Ángeles, he grabado como, creo que 3 vlogs, 4... Y estos últimos días ha sido una locura, he estado como ganando suscriptores, suscriptores, suscriptores y he estado como mentalizándome porque ahora mismo estoy como más calmado, pero durante estos días he estado como súper agitado, como diciendo no me lo creo, no me lo creo, he estado haciendo un montón de cosas, he ido a surfear a Malibu 3 días y queda un vlog que voy a subir después de esto, pero antes de seguir con los vlogs de Los Ángeles quería pues agradeceros por haber llegado ya a 100.000, que es que de verdad no me lo creo, es como un sueño, ya lo dije, que llegué a Estados Unidos con 0,000, me quería ir con 1.000 y ya me estoy yendo con 100.000 y cuando me vaya a lo mejor ya va a ser mucho más de 100.000 y es muy fuerte todo, está aquí grabando a mi primo Luis. Y se dice en Instagram, y he estado como también ya lo veréis en los próximos vlogs y voy a hacer un vlog especial en el que voy a enseñar a todos los famosos que he conocido, yo soy, ya lo visteis en el primer vlog de Los Ángeles, ya estaba diciendo, si lo habéis visto, que quería conocer Logan Paul, que esta subadera es de él, es de su idea y él tiene una ideología que es la de Via Maverick, que significa ser un maverick y un maverick es una persona independiente y que va por su propio camino, que no hay que ser como los demás, hay que hacer tus propias cosas, no sé si me estoy explicando mucho, pero hay que ser diferente, hay que ser único y me gusta mucho esa ideología y bueno, me encanta la subadera. He conocido a Logan Paul, de verdad, he conocido a un montón de famosos, he conocido a Amanda Cerny, a Mark, a George, a Arnie, he conocido, bueno, a lo mejor a vosotros todos estos nombres no suenan de nada, pero para mí como que significa mucho, soy muy fan de toda esta gente, te la sigo en Instagram, en YouTube desde hace un montón de tiempo, y no sé, para mí esto ha sido una locura, ya veréis, voy a hacer un blog recopilatorio de toda la gente que he conocido, pero antes de nada, antes de seguir con los blogs de Los Ángeles, antes de mi blog de mi tercer día, ahora mismo ya estoy en mi noveno día de Los Ángeles, pero aún me queda por subir el de mi tercer día y luego el de los, el blog conociendo a todos los famosos y conocido, pues quería hacer esto en más inmediato, perdón que no es un vídeo así súper currado, pero es mi último día de Los Ángeles y quería, bueno, pues agradeceros lo rápido para que, porque ha sido una locura estos días, no me creo todo lo que ha pasado, y a lo mejor me estoy alargando mucho, pero nada, quería, pues, expresarme, dar las gracias, es que esta última semana va a ser una locura porque justo ya vuelvo a Atlanta mañana, y luego para volver a España hasta el 14 vuelvo, y bueno, que tengo un montón de cosas planeadas, tengo ya alguna colaboración que voy a hacer con alguna persona, y quiero hacer todo eso, y si te hablaré de los 100.000, un vídeo más currado en plan con recopilatorio de todo, voy a hacer un vídeo recopilatorio de mi año en Estados Unidos, a lo mejor ese puede ser el especial 100.000, y me lo voy a correr mucho, así que espero que os guste, y una vez más, que millones de gracias, todo lo que quería hacer aquí una expedida épica de los 100.000, pero el día se ha puesto un poco malo, pero bueno, es un poco fail, yo, mucha gente me dice que le gusta mi canal por ser natural, pues que lo veáis que no todo sale bien, no todo sale nada ahí. Oye, las nubes estas son muy bonitas, son chulas, bueno. Me parece, aquí que siempre tenemos sol, por fin tiene un poco de nubes, ¿no? Un poco de contraste, ahí, bueno. Que está muy bien, y que de verdad no me creo que haya llevado una semana a Los Ángeles, que haya conocido luego a un polio, un montón de famosos, que todo lo pasó por una razón, y que si queréis hacer algo realmente con vuestro corazón, pues ir a por ello, intentar todo lo posible, todo lo que podáis, aprovechar las oportunidades que tenéis, que todo lo que tengo, que estoy consiguiendo, es porque yo he aprovechado, estoy intentando aprovechar mi vida al máximo, porque la vida es muy corta, y hay que hacer cosas con la vida, es que, bueno, me callo ya. Quiero muchísimas gracias por los 100.000, espero que os haya gustado este vídeo rápido, que lo subiré pronto, porque así quería ser inmediato con vosotros, y nada, ya seguiré con los, después de este vídeo ya vendrán los vlogs otra vez de los autores. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.